Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Llegó el día, Ricardo Gareca oficializó la lista de convocados para los amistosos que sostendrá la selección verana ante Uruguay el 11 y 15 de octubre respectivamente El Tigre mantendrá la columna vertebral de su escuadra con Cristian Cueva y Paolo Guerrero, conmigras al encuentro de FIFA 2019 Bueno muchachos, aquí está la lista de convocados, mírenlo Hola, buenas tardes Para estos partidos Que vamos a A jugar con Uruguay En los convocados Pedro Galese Carlos Cáceda, Patricio Álvarez Aldo Corzo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano Anderson Santamaría Luis Abram Alexander Callen Miguel Trauco Marco López Renato Tapia Armando Alfajeme Christopher González Carlos Ascues Josimar Jotun Josemir Ballón Gabriel Costa André Carrillo Edison Flores Cristian Cueva Paolo Guerrero Jordi Reina 23 jugadores Bueno muchachos Antes de irnos Suscríbanse al canal Y denle like al video Ah, y recuerden que siempre transmitimos Todas las partidas de la Liga 1 Y también estos amistosos Se transmitirán por Depor Perú Hasta luego muchachos Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!